Ante los hechos registrados en el portal Suba y Américas, la alcaldesa Claudia López señaló que rechaza todo tipo de violencia. Es una minoría radical y violenta que no vamos a permitir ni que destruya ni que nos arrastre en su manipulación política a tensiones y a divisiones innecesarias. Después del Consejo de Seguridad con las autoridades, la mandataria aseguró que avanzarán en las investigaciones. De que iremos hasta las últimas consecuencias para saber quién hizo eso y que sea sancionado y judicializado debidamente. Además, resaltó el apoyo a las familias de los jóvenes fallecidos. A los padres y a los familiares de Cristian y de Jaime, nuestras condolencias y la garantía de que no solo nos duele, sino que trabajamos cada día para que esos hechos no ocurran y para que la vida de sus hijos no quede en la impunidad. Las autoridades aseguraron que seguirán trabajando bajo los protocolos establecidos entre la alcaldía y la policía. En la medida que estemos respetando los protocolos, la ley, la constitución y que estemos trabajando todos de la mano, pues necesariamente nuestra ciudad tendrá que ir mejorando en temas de seguridad ciudadana. Por su parte, el ministro del Interior, por medio de su cuenta en Twitter, dijo que... Ataque a Transmilenio y a sus portales no es una manifestación pacífica en reclamo de derechos. Es la expresión violenta que limita y atenta contra el resto de la sociedad. Constituye un delito y requiere acción contundente de autoridades. Bueno, y lo más importante que dicen los jóvenes, los de la primera línea. Rafael, cuéntenos. Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Pues ellos dicen que continúan en las calles porque aseguran que no se sienten escuchados por la administración distrital ni por el gobierno nacional. Estén personas que en cierto modo están en las calles de forma radical y con violencia, pero no es el objetivo y el enfoque de todas las personas que nos encontramos en las calles. Nuestro objetivo como tal es encontrar esas garantías y esas oportunidades de forma real. Así le responden los jóvenes e integrantes de la primera línea a la alcaldesa Claudia López. Reiteraron que no están articulados ni representados por el Comité Nacional del Paro. Y de una vez aclaramos que no estamos articulados con el Comité Nacional del Paro, una vez ellos dicen que levantan las movilizaciones. Eso no significa que es el sentir del pueblo. Por algo es que seguimos en las calles y no somos vándalos. Yo soy estudiante. Reconocen que sí hay personas que solo buscan enfrentamientos con la fuerza pública, pero que ese no es el objetivo de la primera línea. Tenemos conciencia de que ya hay lugares acá donde se ha normalizado el hecho del tropel y todo, pero pues eso es cuestión de que no queremos que solo se normalice porque pues se empieza a estigmatizar lo que es la primera línea. Insisten que no tienen afinidad con partidos políticos. Advierten que no saben si hay infiltrados en las movilizaciones y que su misión es proteger a los manifestantes. Un vandalismo que existe, no estamos de acuerdo con ello, pero de cierta forma no podemos controlar todo esto, así como mismo la policía metropolitana no controla la seguridad en Colombia. Además, representantes de grupos de la primera línea de varias localidades están construyendo un pliego de peticiones para presentarle al gobierno y buscar soluciones. Ocho de la noche.